Hoy te muestro así, rapidito, rapidito, como preparo unas milanesas de pollo que quedan espectaculares, ya sea si las vas a hacer al horno, si las vas a hacer fritas, así que acá te dejo los ingredientes y vení, acompáñame a la cocina que vamos a preparar estas milanesas. Lo primero que vamos a hacer es, en un bolsito vamos a batir los huevitos y vamos a integrar bien la clara con la yema. Después le vamos a incorporar nuestros ajitos picados y lo vamos a volver a batir. Y esto lo vamos a reservar, ¿por qué? Porque ahora en un platito vamos a poner almidón de maíz y vamos a pasar por ahí nuestros filetitos ya listos de la suprema de pollo. Y los vamos a enalmidonar todos. Ahora los vamos a pasar por el huevo batido y finalmente por el pan rallado. Y vamos a apretar bien ahí para que se nos pegue bien el pan rallado a la milanesa. Y ya está. En este caso yo las voy a hacer al horno y en una asadera en aceitada voy a poner todas mis milanesas ahí y las voy a llevar a cocinar al horno. Y quedan buenísimas, las podés hacer en una napolitana, las podés hacer fritas, las podés hacer como quieras. Y acompañar con lo que quieras también, con ensalada, con puré, con arroz, con lo que se te ocurra. Así que no dejes de hacerlas porque son súper súper fáciles de hacer. Antes de irte, por favor, no te olvides. Gracias.